qué rollo excelente mañana tarde noche hola que estés viendo este vídeo hoy te voy a enseñar cómo encontrar liquidaciones aquí en el walmart o bodega organ es lo mismo cuando están con 0.03 que esto es de pacha puro 100 gramos está en su primera liquidación 0.03 es la primera liquidación 0.02 es la segunda y 0.01 ya es la liquidación total ahorita no conviene que ahorita nada más quedan 32 prácticamente están escondidas por porque por lo regular los empleados o los esconden no no deberían hacerlo pero si hay que estar buscando esta estética de muchos que no estén etiquetados así que hay que hay que estar buscando en todos lados por lo regular hay que estar buscando despacio con calma para encontrar un producto que esté en liquidación además que tener cuidado aquí estamos grabando porque probablemente descubren y nos regañen si nos digan que bueno se puede grabar hay que estar buscando y buscamos aquí en vuelvo le encontramos este termo con su primera edición 272 habría que esperar se gustan a la segunda liquidación para agarrarlo como a mitad de precio más o menos que si ya es mucho tu ambición que esperarte a la primera no pero como tienes punto cero tres eso su primera liquidación también aquí teníamos unas chileras plata que estaban en su primera liquidación son unas chileras de 50 y 12 no creo que sean éstas porque esas son éstas de acá y aquí había otra en su primera liquidación se las llevaron aprovechando el descuento o quizá pues los empleos también se las llevarían a guardar no porque normalmente es lo que es lo que hacen pero como te digo mira por ejemplo aquí tenemos un spadding mochila igual ya no está se los llevaron su primera liquidación punto cero tres estamos buscando un punto cero dos un punto cero uno que sea una liquidación por ejemplo este es punto cero dos es un vortex desde acá este es su segunda liquidación y este precio pues está muy muy bajo como ya pasó la temporada de pues de verano estamos en temporada de invierno todos los ahora sí que los acuáticos que se recuperaron en verano están en liquidación en su segunda liquidación esta piscina está en 275.02 o sea en su segunda liquidación esta cama inflable está en 55.02 si esperamos a su tercera liquidación probablemente la encontramos hasta en 25 pesos 20 pesos y pues aquí tenemos más está este inflable grande 365.02 está en segunda liquidación probablemente la tendremos a mitad de precio despuesito todos los inflables acuáticos van a estar en su segunda liquidación o probablemente en la tercera ya liquidación con el punto cero uno ahorita mi meta es mostrarles un punto cero uno a ver si lo encontramos no a ver si no me regañan ahorita de estar grabando porque pues esto no se puede hacer pero es un tip que les estoy pasando yo para que ustedes compartan y comenten este vídeo para que más gente sepa las liquidaciones de Walmart o de bodega ahorrera aquí encontramos un punto cero uno una cangurera o sark es de esta misma marca esta no es una bolsa pero que viene una cangurera con 16 pesos su valor debe ser el triple más o menos o más de lo que vale ahorita con lo que prácticamente ya ya no hay ya se acabaron todo el área de inflables acuáticos están en su segunda y algunos en la tercera liquidación que están miren nada más entonces hay que estar al tiro estas aletas miren nada están en su última liquidación de 70 pesos prácticamente 69 estos costaban más de 200 pesos son para agua para que parezca la playa esta navidad ven al Walmart quedan pocas mira para los que pues les gusta natación aquí tenemos unos tapadores de nariz de oídos accesorios para adaptación tapones de oídos narices y estuche dice en 39 pesos ya están en su última liquidación acuérdate bien que lo que te digo cuando estén en su última liquidación va a tener en el punto cero uno cuando estén en punto cero dos es la segunda liquidación y punto cero tres es la primera división pero esta es la última esta es la última liquidación la segunda y la primera es en punto cero tres vamos a buscar más ahora les voy a enseñar esta colcha de 293 pesos está en su primera liquidación son un poquito más costosas las colchas como bien saben y bueno también esta batidora manual con su primera liquidación aquí se ve que estaba en 489 antes ahorita está en 415 y pues hay poco a poco va reduciendo su valor también tenemos unos toppers en su primera liquidación unos sandwicheros miren nomás estos si tienen ticket y pues como no muchos se los llegan pues ahora sí que aquí están en su primera liquidación vamos a esperar a que bajen a la segunda o quizá la tercera para encontrar mejores mejores precios miren nomás 60.02 ese termo de calaveritas aquí va más claro el ejemplo de las liquidaciones como les digo aquí tenemos dos audífonos iguales prácticamente iguales de la misma marca pero como ven aquí a la derecha está el precio de su segunda liquidación está en 195 pesos punto cero dos y en la tercera liquidación ya está en 145 pesos ahorita también tenemos este soporte de televisión de 30 70 pulgadas con su última liquidación y aquí un precio de morirse porque están unas agujetas de solamente dos pesitos normalmente están en 20 pesos pero ya en su última liquidación están a dos pesos también la ropa tiene liquidación hay que estar bien al tiro esta está en su primera liquidación 120 pesos miren nomás también todos los productos de día de muertos ya están en su segunda liquidación porque pues claramente esa temporada ya pasó así que pues bueno a buscar que hay muchísimas ofertas de dónde encontrar espero te sirva ya te la sabes hoy el rulo nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego